Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy les quiero enseñar a hacer una puerta tipo establo. En esta primera parte vamos a estar haciendo la puerta en sí mismo. Y si Dios quiere, en el próximo video lo que vamos a estar haciendo es ya verla instalada en el domicilio. Es una puerta que está hecha enteramente de machimbre. Tiene unas dimensiones de 1,10 m x 2,25 m. Y bueno, bastante con ellos por lo que ven. Así que bueno, espero que disfruten el video. Cualquier duda o sugerencia que tienen me la dejan en la casilla de comentarios. Y bueno, si les gusta el video no se olviden de suscribirse y dejarme un like. Espero que disfruten el video y bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, lo que hemos hecho hasta ahora solamente es dimensionar estos machimbres. La puerta tiene que tener al final 2,23 m, así que lo hemos cortado a 2,25 m. Y tiene que tener además 1,10 m de ancho. Así que justo uniendo esa cantidad de tablas da 1,15 m. Que ahora si le sacamos el macho y la hembra de los laterales, sí, de ahí y de acá, nos van a dar la media exacta de 1,10 m. Ahí ya le hemos sacado, en este caso, el macho y de acá al lado a la hembra, sí. Entonces ya tenemos los dos laterales perfectamente alineados y rectos, sí. Todavía las tablas no están unidas. Por eso ahora lo que vamos a hacer es que vamos a preparar los largueros y los travesaños, sí, para empezar a trabar esta puerta. Ya lo alineamos, sí, abajo juntamos las maderas. Yo prefiero al machimbre dejarle siempre, es decir, apretarlo solo con la mano, no darle presión con prensas y demás, porque eso hace que después el machimbre se tienda a revirar. Sí, entonces prefiero apretarlo solo con la mano y que tenga un pequeño margencito de, nada, 2 mm, 1 mm, para que pueda moverse dentro de la ranura de su compañero, digamos, ¿no? Ahí lo alineamos, vean que también corté un pelito más largo, sí, ese listón, porque ahora cuando lo aprieto con la mano se cierra un poquitito y después recortamos el sobrante, sí. Vamos a poner uno ahí, uno en el medio y uno arriba de la misma manera. Bueno, una vez que llegamos a este momento, lo que tenemos que hacer es escuadrar la puerta, sí, allá la tenemos totalmente alineada. Lo que vamos a hacer ahora es tomar la medida desde ese extremo, desde ese rincón, y le vamos a dar la medida definitiva, fíjense que acá hay una pequeña diferencia entre las tablas, pero después la vamos a recortar, pasándole la regla, entonces vamos a darle la medida definitiva, colocamos el listón, sí, ponemos un tornillo y tomamos las diagonales. De esa manera vamos a saber que la puerta está totalmente escuadrada. Otra de las cosas que es importante en este punto es tomar el ancho de la puerta, sí, en aquella punta nos quedó exactamente de un metro y diez, entonces ahora cuando vengamos para acá presionamos un poquito las tablas, sí, y ponemos el otro tornillo en esta punta, dándole el ancho total a la puerta. Bueno, una vez que tenemos puesto un tornillo ahí, con la medida exacta acá, esta es la medida que nos importa, este margen, ahí está la marquita, sí, colocamos la misma marca allá, tomando la misma distancia, y quedó la puerta exactamente, las dos maderas, tanto esta como aquella, totalmente paralela. Ahora lo que se haría es medir los ángulos, es decir, medir, perdón, las diagonales, desde aquella punta a esta, y desde aquella punta hacia esa, y si las diagonales están iguales, significa que la puerta está escuadrada. Como ven, ya lo tengo prensadito, listo para atornillarlo, recién le medí las diagonales, tenía una pequeña diferencia, esta diagonal, que va desde aquí hasta allá, era un poquito más larga, y se solucionó muy fácil, simplemente se golpea de allá hacia este lado, con un taquito, teniendo cuidado de no lastimar la madera, se golpea de allá hasta acá, y se golpea de acá para allá. De esa manera, esa diagonal más larga se acorta, y esta se alarga un poquitito, ¿sí? De esta manera, ahora tengo exactamente la misma distancia entre las dos esquinas, está el tablero perfectamente escuadrado. Bueno, como vieron, ya recorté los bordecitos que salían de los laterales, di vuelta la puerta, y ahora vamos a cortar el excedente de abajo. Ponemos un lateral formando un marco, ¿sí? Eso además de darle más peso a la puerta, va a hacer también que las maderas que están longitudinalmente no trabajen, ¿sí? Y paso siguiente, pues vamos a calcular la madera que va en diagonal en cada uno de los cuadrados, ¿sí? Ponemos una madera, ¿sí? A lo largo de toda la diagonal, y lo que hay que prestar atención, es que ahí, como ven, el extremo izquierdo, en este caso el extremo, perdón, inferior, vendría a ser viéndolo desde este ángulo, está justito en el ángulo de estas dos maderas, ahí, eso es lo importante, y en este lado, la cara superior, a ver, que lo enfocamos mejor, la cara superior justo en ese ángulo, ¿sí? Ahora, sin mover nada, simplemente apoyamos la escuadra arriba, marcamos la raya, y cortamos con una ingleta, dobra, cerro mucho, cierra lo que ustedes tengan a mano. Bueno amigos, solo quería mostrarles que del otro lado hicimos el mismo trabajo, ¿sí? Nada más que en este caso lo hacemos con un machimbre más fino, un machimbre de media, porque si no iba a quedar una estructura demasiado gruesa, ¿sí? Quedó una belleza. Bueno, se vendrá el proceso de armado en el domicilio, podríamos poder firmarlo, y si no, bueno, aunque sea imágenes del resultado final, van a ver. ¡Gracias!